si los tiraba el mar, no? o a Panamá o a donde los tiraba el mar pero bueno saludos para mi mamá aquí está tu mamá permiso, sí, tengo permiso hola Bacanora Fest 2023 2023 2023 2023 El reúne está escondido en el calle con saber bien lo que le va a pasar entonces saca su revólver y va a disparar La policía no va a quedar sin tregua No usa una justa de cuenta Y ese sargento que sin vacilar A la fe no irá Los cursos que antes de morir El León Santillán pronunció palabras A los oficiales que desconcertados miraban Y les digo Queridos enemigos de siempre Para ese mundo del amor nunca se olvide Que toda la gente va a ser al mar ¿A dónde va a ir? Para al mar Para al mar Y a todos los sufrimientos Un pueblo se ahoga en el mar Para al mar Para al mar Y a todos los sufrimientos Un pueblo se ahoga en el mar Lo hijo del León Mar de Santillán Lo hijo del León Y el complejo de San Temón Lo hijo del León Mar de Santillán Lo hijo del León Lo hijo del León Nunca más se supo de que yo El caso no se abro mal Sin embargo Con el león Lo hijo del León Y a todos los sufrimientos Dicen que un borracho Un pueblo va llorando Las palabras que eran del León Y cuáles eran van al mar Van al mar Van al mar Ya en todos los sufrimientos Un pueblo se ahoga en el mar Van al mar Van al mar Ya en todos los sufrimientos Un pueblo se ahoga en el mar Lo hijo del León Lo hijo del León Lo hijo del León Gracias, gracias Ahora sí, una canción más comercial Que seguramente escucharon más en radio Eso se llama Vasos Vacíos